Música Este ritmo que hoy les canto con dulzura van a bailar Este ritmo que hoy les canto con dulzura van a bailar El saborcito o tabaleño que nos pone a disfrutar El saborcito o tabaleño que nos pone a disfrutar Música Yo te brindo mi buen sabor para que no puedas bailar Yo te brindo mi buen sabor para que no puedas bailar Con los piecitos pegaditos y los pasitos al compás Con los piecitos pegaditos y los pasitos al compás Música Música Y va el saludo para la familia Tepoxpele Este es el ritmo y sabor de la orquesta sobre gnosis De San Pablo Xochivehuacán, Puebla Música Este ritmo que hoy les canto con dulzura van a bailar Este ritmo que hoy les canto con dulzura van a bailar El saborcito o tabaleño que nos pone a disfrutar El saborcito o tabaleño que nos pone a disfrutar Música Yo te brindo mi buen sabor para que no puedas bailar Yo te brindo mi buen sabor para que no puedas bailar Con los piecitos pegaditos y los pasitos al compás Con los piecitos pegaditos y los pasitos al compás Música 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 Música